... Bueno, estamos con Miriam Lewin porque Estados Unidos entregó una segunda parte, ¿no? En realidad es una tercera parte. Se entregaron dos grandes paquetes de documentación desclasificada del gobierno de los Estados Unidos en relación con la dictadura argentina. En una página que se llama intel.gov, ustedes van a poder ver publicitada esta gran entrega de material, un material muy interesante. Escalofriante. Escalofriante que TN Comar decidió invertir el trabajo de tres personas, entre las que tengo el honor de contarme, para analizar y desgranar cada uno de estos 42.000 documentos. Son 42.000 documentos de 16 agencias del gobierno de los Estados Unidos. Entre ellas el FBI, la CIA, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Estado, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército de los Estados Unidos. Miriam, ¿eso es todo lo que sabía Estados Unidos sobre la dictadura? Esto es una serie de comunicaciones y documentos, algunos de los cuales son comunicaciones internas. Ok. Desde la embajada o dentro del gobierno de los Estados Unidos hacia distintas dependencias. Supongamos, el comandante en jefe de la Marina Argentina va a viajar a Washington, entonces hay un dossier que se le entrega a quienes se van a entrevistar donde se hace un raconto de las relaciones de los Estados Unidos, un análisis, una especie de radiografía de la situación en la que están los distintos puntos de acuerdo y de acuerdo. Un informe de inteligencia para esa persona. Un informe pormenorizado. No, porque con muchos detalles, además de secuestros puntuales, de ataques puntuales. Y también no sé si, esto te lo pregunto, si hay como una ambigüedad con la actuación de Patricia Derián cuando vino acá a la Argentina. Hay muchísimos puntos de conflicto entre el gobierno, sobre todo en la etapa de Hilly Carter, y el gobierno argentino. Los militares argentinos estaban profundamente disgustados y no se ahorraban reproches con el gobierno de los Estados Unidos porque, lógicamente, ellos eran un gobierno que pretendía estar alineado con los Estados Unidos y que terminó comprando armas a Europa y a la Unión Soviética, también a Israel, y también desobedeció el embargo a la Unión Soviética, en ese momento todavía era la Unión Soviética, por parte de los Estados Unidos y le vendía granos a la Unión Soviética. Entonces, para ciertos sectores más conservadores, porque no era homogénea la posición dentro de los Estados Unidos, esto era un problema y no dejaban de recomendarle al Poder Ejecutivo desde sectores militares que analizaban la situación geopolítica de los peligros de seguir aplicando la política del palo y no la de la zanahoria con respecto a la dictadura argentina. Nosotros vamos a empezar a publicar el material analizado por el equipo formado por un colaborador, Marcos Álvarez, con base en Miami, y por un colega, un compañero, integrante del equipo de TN Comar, Bruno Yácono. Esto a partir de mañana va a estar en la web. Esto va a estar en la web a partir de mañana y podemos hacerles algunos adelantos. Por ejemplo, hay un documento donde se reconoce que un líder guerrillero, Marcos Sosatinsky, de Montoneros, había sido fundador de la FARC, no murió, como se decía oficialmente, en un enfrentamiento, sino que fue asesinado. Y quisieron hacer desaparecer el cuerpo de manera que asaltaron el cortejo fúnebre que lo llevaba a Tucumán, desde Córdoba. Esto sucedió antes del golpe de Estado, durante el gobierno de Raúl Lacabán, en época de Isabel Perón, y dinamitaron el cuerpo en Barranca Yaco, el lugar donde habían asesinado a Tucumán. La buena información que tenía, obviamente, la CIA y la Embajada Argentina, y esto que no era un genio, mientras informaban sobre los asesinatos ilegales, los centros clandestinos, Patricia Daría también venía, había cola... Totalmente. Un punto de conflicto era el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino en junio del 79, y tuvo un informe lapidario, negativo para la dictadura. Entonces, los integrantes de la Junta Militar estaban mortalmente ofendidos, porque ellos pretendían ser los mejores alumnos del gobierno de los Estados Unidos, pretendían estar alineados geopolíticamente, y venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a inspeccionar el Estado de los Derechos Humanos en la Argentina, que era francamente calamitoso. Ahora, en este ir y venir de los militares argentinos de la dictadura con Estados Unidos, ¿en algún momento la dictadura le pasaba información errónea a la Embajada? Bueno, ese es un punto a analizar. Hay evidencias de que ya se practicaban las fake news, no solamente en los medios argentinos, que a veces publicaban noticias de enfrentamientos, cuando en realidad habían sido ejecuciones, cuando se trataba de integrantes de lo que ellos llamaban la subversión, sino que también podría haber elementos que nosotros en la jerga periodística llamaríamos carne podrida. Sí, sí. O pescado podrido. Los militares se lo tiraban a... Se lo tiraban a la Embajada de los Estados Unidos en función de alguna interna, en función de alguna interna que las había y muy rabiosas en el mismo seno de la Junta Militares. Los militares, claro. Los Estados Unidos también tenían forma, por lo que yo pude leer, tenían forma de chequear la información. Seguramente. Porque hay muchos detalles, muchas cosas muy impresionantes. Seguramente. Seguramente ellos tenían sus propias fuentes y tenían posibilidad de obtener información fehaciente y verídica. Y también hay documentos, perdón, Miriam, que están testados, que hay partes, aunque están desclasificados... Eso es muy impresionante. Porque todavía se tacha... Hay partes que no conviene revelar. Porque hay gente que debe haber actuado, que debe haber contado y cosas que... No, está desclasificado, pero esa parte no. Y ustedes van a poder ver que hay partes que están en negro. Es decir, están en una página completa que es un inmenso pleno, un inmerso plano negro. Y después hay nombres o reparticiones o funcionarios cuyos nombres están tachados. ¿Eso no se va a saber? Y yo creo que esta es la desclasificación definitiva. De manera que eso se mantendrá... Eso se mantendrá en secreto para siempre. Esto lo van a presentar. Lo presentás mañana. Mañana se publica en tn.com.ar. Ya lo podemos ver. A partir de mañana ustedes van a poder ver las primeras de estas notas, de estos trabajos... Ah, por eso. Es una serie de publicaciones. ...que produjo él. 42.000 documentos. Tenemos bastante material para analizar. El trabajo es bastante engorroso. Hay muchas siglas. Hay muchos nombres en clave. Hay muchas omisiones. Es una inteligencia de referencias. Es medio oscura. Totalmente. Totalmente. ¿Qué cosas se pueden llegar a encontrar? Esto es imprevisible. En principio, el reconocimiento a través de estos documentos de que determinadas personas que habían sido supuestamente eliminadas en enfrentamientos fueron en realidad asesinadas. Estas sospechas que se tenían, estas denuncias de los familiares van a poder ser corroboradas mediante estos documentos. Y destinos no de esos cuerpos. Algunos de estos cuerpos fueron recuperados por el equipo de antropología forense. Algunos sobrevivientes de los centros clandestinos de detención pudieron dar cuenta de cómo fueron eliminados realmente esos supuestos elementos subversivos. Pero otros no. Para otros, seguramente nos vamos a encontrar con nombres de personas que figuran como muertas en enfrentamiento y que en realidad fueron eliminados mediante ejecuciones sumarias.